¿Bancos y energéticas o bien la fila de los manos? Los bancos están, so, arre, so, arre una noticia detrás de otra. Desde que si va a salir adelante o no va a salir adelante el impuesto, que el gobierno haya hecho que sí, que va a salir adelante, sea como sea. Por otro lado, pues la subida de tipos de interés. Ya los últimos resultados que se han presentado, se ve claramente que empiezan a mejorar los márgenes, sobre todo BBV Santander, principalmente por Santander, pues por Estados Unidos, Sudamérica y UK, que han subido tipos antes y por eso ya se empieza a notar. Las comisiones han subido muchísimo. La digitalización, o sea, están preparados perfectamente para salir adelante. Las noticias sobre el crédito y sobre la morosidad son buenas, es decir, ahí están contenidos por debajo del 4%, con lo cual veremos qué es lo que ocurre. La recesión viene y ahí es el punto importante, es ese. Subida de costes por la inflación, que también hay que tenerlo en cuenta, y subida de la morosidad. Pero yo creo que aunque tengamos esas dos bazas negativas, no va a ser suficiente y yo creo que les veremos siendo de los primeros que explosionarán hacia arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!